desde el año 2012 al cierre del año 2019 la tasa de seguridad poblacional más conocida como el tazón de seguridad ha recaudado 14 mil 742.3 millones de lempiras que se supone son para mejorar la seguridad ciudadana los billonarios ingresos de este impuesto que es manejado a discreción por el consejo nacional de defensa y seguridad provienen de rubros donde hay movimientos de efectivo a diario la principal fuente de ingresos para la tasa de seguridad es el sistema financiero de honduras lo anterior es un 91.9 por ciento aproximadamente del total ha recaudado ya que el sistema financiero grava las operaciones realizadas en moneda nacional y extranjera de acuerdo con las tarifas establecidas pero lo preocupante e inexplicable es que los fondos que se recaudarán este año 2020 y el próximo año 2021 ya se gastaron de manera adelantada es decir en vez de tener los números positivos éstas obtienen una deuda adelantada de 4 mil 85 millones de lempiras según revela informe del consejo nacional anticorrupción esa tasa de seguridad cuánto se ha drenado en esto fíjense ustedes que esta famosa tasa de seguridad para el año 2012 cuando nació nació con un saldo positivo de 780 millones de lempiras empezó a funcionar se compraron patrullas que algunas no son ni nuestras sino que son alquiladas de las que ustedes pueden encontrar en la calle vean ustedes que la tasa de seguridad al 31 de diciembre del año 2019 ya no tiene un saldo positivo al contrario tiene un saldo negativo de 4 mil 85 millones de lempiras aproximadamente la tasa de seguridad anualmente recauda 2 mil millones de lempiras todo indica que si queremos resolver el problema de la tasa de seguridad debe de dejar de dejarse de gastar en dos años para dejarla como dicen tablas los empresarios son los sacrificados ya que son los que aportan estos dineros al año se recaudan cerca de 2 mil millones de lempiras pero los empresarios aseguran que están conformes con los resultados lo único que no comparten es que no se sabe cómo los gastan ya que esto está bajo la secretividad del estado definitivamente de cuando de donde venimos y hay que acordarse de eso veníamos de casi 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes hoy estamos en alrededor de 40 definitivamente que la tasa de seguridad ha ayudado lo que siempre hemos criticado nosotros es la ley de secretos no estamos de acuerdo en que exista una ley de secretos porque la ley de secretos le pone suspicacia a todo pese a todas estas críticas las autoridades aseguran que es falto y que los fondos son bien invertidos los resultados han sido reconocidos por los organismos internacionales los las muertes antes antes de la tasa de seguridad andaban alrededor de 90 por cada 100 mil habitantes ahora estamos ya en los 40 si se espera que para finales de este año estemos entrando es en los de los 30 es la meta de este gobierno nosotros debemos don anualmente son 2 mil 800 millones y más o menos eso es la deuda que mantenemos con la banca los empresarios son no rechazan invertir en seguridad sólo piden a las autoridades del gobierno que estos fondos no sean desviados para fines que no tengan nada que ver con la seguridad de honduras comprar vehículos es un secreto ahora verdad yo creo que hay que darle cuentas al pueblo hondureño si esos son dinero que estamos aportando todos hay algunas cosas definitivamente que no no se pueden divulgar porque son realmente importantes para la seguridad nacional pero en otras pues este yo creo que debería ser un poco más transparentes inicialmente el fondo servía sólo para seguridad pero ahora también se apoyan programas sociales y educativos al igual que la renta de las patrullas el caso de la policía es muy particular ya que los vehículos de la policía recorren más de 100 mil kilómetros al año y ya al final de un año año y medio ya requieren de overhaul ya requieren un mantenimiento mucho más exhaustivo y el vehículo yo lo puedo verjolear una vez pero ya la segunda ya queda o sea que al final viene saliendo lo mismo con la única diferencia de que al final sigue la misma cantidad de patrullas se espera en este 2020 recaudar aproximadamente 2 mil millones de lempiras con las imágenes de johnny duarte a álex cáceres hable como habla televisión digital